Bueno, te faltó decir, seguimos con animalitos, gracias, pero bueno, y si seguimos con animalitos, tiene su mascota una habilidad curiosa, curiosa, entiéndase, algo que no sirve para mucho más que para lucirlo, ¿verdad? Si es así, escríbanos a levántate arroba telemundo punto com para que nos cuente y ver si podemos ponerla en televisión y en lo que usted nos manda la información justo ahora, hemos decidido traerles algunos animalitos que pueden hacer unos trucos algo curiosos, está aquí Daniel, Daniel, si, no, no es cierto, no es cierto. No, no, ya ya ves algunos trucos, ya sé hablar incluso y todo. Ok, estamos con Tracy, de hecho. Hello, Tracy. Hello, how are you? Welcome to the... levántate. Ah, ah. That's the trick he makes. Is your first time with us? Yes, it is. Ah, ok. Está haciendo su truco de tan inglés. The name of this dog is? Her name is Gyro. Her name is Gyro. Ok, Gyro nos va a hacer algún truco especial que no sabemos cuál es. May we see? Ok, ok. Sit. Good girl, wait. Ah, yo necesito hacer un asus en casa. Sabe extender su alfombra para el yoga. Para el yoga. ¿Qué va a hacer yoga, Daniel? ¿Qué va a hacer yoga? Ah, mira. Oye, eso está difícil. Pero hace equilibrio y todo sobre su pelota. Bien. Wow. La derecha, la izquierda. Down, down, down. Sit. Ok. Insistimos que son trujos que no necesariamente son útiles para algo, sino para entretenerse. No, pero es así. Por ejemplo, si usted compra una alfombra, ella puede extenderla en la sala. Y si no tiene perra, que comprar la alfombra y el perro también. Exactamente. Un aplauso para Tracy. Bien, bien, bien. Thank you so much. Ok. We're going to see the next one now. Oh, that was really good. Thank you. Ahí va. Ahora. Ahora vinimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Yo soy Sheila y este es Minnie. Sheila y Minnie. Y Minnie. Hola, hola, hola. Hola, hola. A ver, vamos a ver qué hace Minnie. ¿Cuál Minnie? Minnie. Minnie. ¿Ready? Minnie, mira, go through. Ella me pasa entre las piernas. Ah, mira. Ah, muy práctico. Ah, muy práctico. Porque ella va caminando en el metro y está lleno de gente. Ella baila. Easy, easy. A ver, hasta abajo. Easy, easy. Good girl. Very good. Muy bien. Y ella tiene un truquito bien particular. Es como si fuera un animalito de cuerda. Perfecto. Vamos a darle cuerda aquí. Vamos a ver. Ah, 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 ah. Es darle cuerda. Ah, ah. Minnie, quiere, 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 quiere. Yeah. Minnie, ¿ves? ¿Ves? Sí, se quedó pegada. Toma, ven. Opa. Le diste mucha cuerda. Very good. Pues este es Minnie. Muchas gracias. Minnie, Minnie. Perfecto. Vamos a ver a las chicas. Un aplauso, un aplauso. Muy bien. Mándenos sus fotos, sus videos, todo lo que tengan. Tenemos a alguien más. Si quieres que haga. Sí, aquí viene. Fanta, hola, hola, hola. Hola, hola. Come here. A ver. ¿Cómo se llama él? Este es Fanta. Fanta. Fanta, como el de fresco. Fanta, como el de fresco. ¿Cómo? Son, son, son más inteligentes las hembras que los machos para aprender. Pues mira, no, yo, en verdad, da la casualidad que hoy tenemos nenas. Pero, pero ya hemos entrenado de todo. Wait, sit. Wait. Fanta, recoge los platos. El seat era para el perro, no para ti. Deja la silla. Mira, recoge los platitos. ¿Qué tal? Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué necesito yo después de una comida en la casa? Mira. Fanta. No, necesitamos un perro que sirva de vidas. Ahora, te pregunto algo. ¿Él puede hacer esto con copas también, con vasos? Yo creo que con las copas, papá, las rompe. Ah, ok. Porque ella, como puedes ver, es un poquito, un poquito espontánea. Pero en una boda griega, para que rompan los platos, no está bueno. Y lo último que ella hace es que me quita los zapatos. Vamos a ver si logramos que me quite los zapatos. Ay, no. Te va a quitar los zapatos. Eso es así. Qué peligro. Fanta, come here. Come here, get the shoe. Get it. Hand. Y la media. La media. ¿Quieres? Hand. Good girl. Hasta ahí te va a quitar el ladrillo, para saber. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta los zapatos, hasta los zapatos. Pero, pero este truco, este sí. ¿Viste? Sí, es útil. Sí, es útil. Sí, es útil. Este. Cuando uno está muy tieso, uno puede doblar las... ¡Bien! Fanta, fanta, mira. Está diciendo producción que este perro se le parece a alguien. ¿A quién se parece? ¿A quién se parecerá? ¿A quién quita zapatos con la boca? Se parece a Loni. Mándenos sus fotos, su información, para que podamos tener aquí a su mascota. No tiene que ser un perrito, puede ser otro animalito que también tenga unos hotos especiales, que no sirvan más que para presumirlos en televisión. Pero bueno. Último truco. Último truco. A ver, ok. Fanta, se quemó. Se quemó. ¡Ping! Ahora le va a poner los zapatos. Mira. ¡Ping! ¡Qué churl! ¡Ey! El doble de película también, el doble de película. Sí, definitivamente. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Sí, sí. Manos arriba. Se quemó. Manos arriba. ¡Ping! ¡Ping! Mira, se murió en el niño. Tú no, Daniel. Fallé, fallé. Tú no, él. Ah, pero es que falló ni paro. Fallé. Ah, ok. Ok. Es que le entiendan la segunda. Sí, imagínate. Muchísimas gracias. Los dejamos con esta bella imagen y al regresar en Levántate, Gloria Trevi aclara todo sobre la supuesta crisis matrimonial.